¡Muy buenas a todos chicos! Aquí ZFriendship para MMO in-game y hoy presentamos mi top 10 de los MMORPG más esperados para este 2017. Una opinión personal sin ninguna pretensión. Tenemos títulos tanto free to play como de pago y puede que algunos de los seleccionados no los veamos en este 2017. Incluso algunos de los elegidos tampoco tienen fecha fijada para su lanzamiento en Europa, pero aún así, sigo pensando que estos son los lanzamientos más atractivos que se han presentado. ¡Comenzamos! En el puesto número 10 tenemos a SoulWorker. Llegará a occidente de la mano de GameForce, pero de momento no hay fecha confirmada desde que se anunció el año pasado su escena en Europa y América. SoulWorker es un MMORPG free to play de corte anime y su historia nos situará en una apasionante aventura basada en la lucha por la supervivencia de la humanidad. Tendrá cuatro clases diferentes en su lanzamiento, más de 100 masmorras PvE, zonas PvP, housing, sistema de gremios y algunas cosas más. Sobre todo destaca en sus animaciones muy bien realizadas y su diseño que nos meterá de lleno en toda una experiencia de anime. En el número 9 tenemos a Twilight Spirit. Este MMORPG no está confirmado de que llega a occidente, pero lo ha metido en la lista con la esperanza de que algún publisher se decida atraerlo. Su principal característica son sus personajes únicos. Cada personaje tendrá una transformación que se puede activar en combate a modo ultimate. Esto desencadenará nuestro potencial oculto y nos dará un aumento de poder. Su sistema de combate está basado en la destreza y deja a un lado al típico sistema de machaca botones. Esquivar, bloquear o evitar el daño serán cruciales para obtener una posición ventajosa en la batalla. Como cualquier otro MMO, contará con su sistema de guild, raids de PvE, arenas, guerras de clanes y otros modos de PvP que están destinados a jugadores un poco más casos. En el número 8 tenemos a Bless Online. Este MMORPG de Fantasian 3D cuenta con 10 diferentes clases, narración cinematográfica y unos gráficos basados en Unreal Engine 3. El juego ofrece reino contra reino, PvP, raids y un high end con bastante contenido. Lleva muchos años en desarrollo y ya está funcionando en Corea y Rusia. Esta última versión pudimos probarla, pero es verdad que el juego tiene un rendimiento bastante lamentable. Tenemos confirmado el lanzamiento en Occidente por parte de Area Games, que recientemente anunció que sigue trabajando en el proyecto, pero está esperando a que Neo Wins, su desarrollador, complete su mejora en el juego y haga el cambio al Unreal Engine 4. El número 7 es para Dual Universe. Dual Universe es un MMORPG sandbox con temática de ciencia ficción, con una jugabilidad centrada en la economía impulsada por los jugadores, la política, el comercio y el PvP. Todo es editable en el juego. Los jugadores pueden modificar libremente el universo basado en unboxing y también pueden crear estructuras, naves espaciales o estaciones orbitales gigantes. Todo esto para dar a luz imperios y civilizaciones. Además, el juego viene acompañado de una tecnología de servidor única en la que han estado trabajando más de dos años y promete albergar una cantidad de jugadores que nunca antes se había visto. Aunque el juego no es necesario comprarlo, sí es necesario pagar una suscripción. Y funcionará igual que los Play en el EV Online. Podemos comprar la suscripción directamente o comprar un cupón Dual Access Coupon en la subasta del jugador. El juego tiene previsto su lanzamiento para diciembre de 2018 y estamos esperando que entre en su fase alfa para dar nuestras primeras impresiones, ya que MMO INGAME tendrá acceso a ella. Y en el número 6, Crowfall. Este proyecto de Kitastarter, que lleva recaudado como unos 10 millones y medio de dólares, sigue estando en una profunda etapa de desarrollo. Pero se rumorea de que a finales de 2017 será el momento en el que veremos a Crowfall en todo su esplendor. En el juego existirán dos tipos de mundos. Los Campaign War, que es donde se producirán los materiales como piedras, metal y madera. Y los Eternal Kingdoms, que serán estériles pero durarán para siempre. Los personajes van a ser persistentes en el mundo, pero las campañas no. Los jugadores van a ser los campeones que viajarán de mundo en mundo luchando por una interminable guerra de dioses. Cada campaña tendrá una duración de 1 a 3 meses, con unas condiciones de victoria que marcarán el cese de la misma. Durante este periodo, el juego va a pasar por distintas estaciones del año y va a sumergir el mundo en una espiral de hambre y muerte. Al final de cada invierno, la campaña terminará. Se declarará un vencedor y el mapa se cerrará para que los jugadores puedan volver a sus Eternal Kingdoms y así restablecerse para la siguiente campaña. Crowfall es la combinación perfecta entre un MMORPG y un juego de conquista territorial a gran escala. Los jugadores pueden tomar el papel de los caballeros, villanos o reyes mientras compiten por hacerse un hueco en el servidor. Y llegamos a mitad de la tabla, donde se encuentra en el número 5, Lost Ark. Este MMORPG se dio a conocer en 2014. Sus principales características son en su estilo de lucha Hagan Slash, 18 clases diferentes en las que elegir, cada una de ellas con sus propias historias principales y secundarias, todas únicas. Además contaremos con un montón de características más, como pesca, barcos, clanes, PvP, mazmorras, warbosses, subastas y el típico crasteo. Que sí es verdad que son características más comunes en este estilo de juego, pero no se ha visto antes en los que son de estilo Hagan Slash. De momento no hay confirmación de su llegada a Occidente y estaba realmente dudando entre este título y el Lineage Eternal, que son bastante parecidos. Pero el sistema de companion de Lineage Eternal la verdad que no me ha terminado de convencer y tengo un poco más de esperanzas en este título. Si realmente estás interesado en este tipo de juegos y te encantan los Hagan Slash, pues puedes pasarte por la web y echarle un vistazo a nuestros artículos, tanto de Lost Ark como de Lineage Eternal. De Lineage Eternal hay un poco más de contenido. Hay vídeos de la Closet Beta donde se muestra el combate contra los warbosses, mazmorras y algo de PvP. Y así realmente sacas tú tus conclusiones y verás con cuál te quedas de los dos. Y en el número 4 tenemos a Ashes of Kraytion. Se encuentra totalmente en pañales y dentro de poco realizarán su campaña de kit starter, aunque ya está financiado en su mayoría por fondo privado. Lo que diferencia a Ashes de otros MMORPG es que comenzamos en un mundo completamente vacío, tan solo con unos pocos asentamientos. Y nosotros como jugadores seremos los encargados de crear la civilización, las ciudades, los pueblos y defender estas de amenazas externas como criaturas u otro jugador. El contenido del PvE del juego está directamente ligado con las acciones que realicen los jugadores, pudiendo influir en los acontecimientos del mundo o cambiar el paisaje. Estas influencias pueden ser por ti mismo o por una comunidad completa. El juego contará con un PvP de mundo abierto y tendremos batallas vacivas por el control de las ciudades, castillos o rutas de comercio. El comercio, la recolección de recursos y la artesanía jugarán un papel muy importante dentro del título. De momento poco más se sabe sobre el juego y poco a poco Intrepid Studio va desvelando algo más de información. Tan solo tenemos algún vídeo con algo de combate, un primer vistazo al mundo y que si todo va correctamente con sus planes tendremos una fase alfa dentro de unos 12 meses. Y entramos en la recta final. El número 3 es para Albion Online, como no podía ser de otra forma. Este es el pequeñín de todos los que hemos presentado, porque es el que más dista del nivel técnico que tienen todos los demás títulos. Pero no nos engañemos, que este juego ofrece una cantidad de contenido y versión sin igual. Albion es un sandbox en el que tendremos full loot. Esto quiere decir que cuando nos maten, pues nos van a robar todo, dependiendo de la zona en la que estemos, eso sí es verdad. Habrán distintas zonas donde nos matarán y no pasará nada, y otras en las que nos matarán y nos robarán todo. Está inspirado en juegos de la vieja escuela como el Ultimo Online o el Mortal Online. Dispone de sistema profundo de crasteo, un sistema de housing y una progresión del personaje muy extensa. Todos los objetos de Albion Online son creados por los jugadores, con lo tanto la economía del juego gira en torno a ellos. El juego lo podremos jugar tanto en PC como en tablet o en móvil. Jugar desde el dispositivo móvil no es que sea realmente cómodo, pero para algunas situaciones como gestionar nuestras islas o ponerte a farmear en zonas que sean seguras, nos puede venir bien. El juego está pensado para no jugarlo en solitario, si realmente no quieres pasarlo mal. Está diseñado para los gremios con muchos jugadores en los cuales tendremos que crear alianzas y dar a conocer nuestras actitudes políticas. Y llegamos al número 2, donde está Moonlight Blade. Este MMORPG está creado por Tencent Games y está ambientado en el mundo de las artes marciales. Ya se ha confirmado su lanzamiento en Europa, pero no hay fechas marcadas para él. Su nivel de detalle es abrumador y la verdad que me recuerda mucho entre una mezcla entre el Archie y el Black Desert Online. Su potente motor gráfico permite ofrecer una distancia de visión de 2.300 metros, 17 tipos diferentes de paisajes y más de 2.200 tipos de plantas. Todo esto sin que se vea afectado su rendimiento. Moonlight contará con algunas cosas que otros MMOs no tienen, como misiones de asesinato, crear música, pintar o dar caza a caballo. El juego contará con un árbol de habilidades bastante único, al cual han denominado Meridian. El combate de acción rápida y el uso del Queen Gone para movernos por el mapa rápidamente es realmente espectacular. Todas estas características hacen que Moonlight Blade sea una apuesta lo bastante única y original, como para tenerlo en esta lista, en el número 2. Y llegamos al número 1, que en el número 1 no podía ser otro que Revelation Online. El MMO que todos hemos estado esperando y que en apenas unas horas dará comienzo su acceso anticipado de la Open Beta. Revelation Online cuenta con 7 clases sin restricción de género. Los jugadores podrán elegir entre el Eswar Mage, Ocultista, Gun Slinger, Daymaster, Spirit Shaper, el Vanguard y el Asesino. Este último no estará disponible de salida y se añadirá con algún update próximamente. El punto fuerte del título está en el PvP, sin duda, teniendo disponible el Open World PvP, duelos, Battlegrounds, arenas, asedios de castillos y guerras por territorio. Tendremos batallas de 10 contra 10, 20 contra 20, 30 contra 30 e incluso se llegará a los miles de jugadores al mismo tiempo en las batallas cross server actualmente bajo desarrollo. En el PvE del juego tampoco se queda atrás, pues tendremos un montón de mazmorras disponibles, el equipo se conseguirá a través del PvE. Misiones diarias, misiones de guild, misiones de historia principal, misiones a modo de tutorial y un montón de misiones secundarias que tendremos que realizar para poder subir de nivel. Ya que a partir de nivel 50 la cosa se empieza a poner realmente peluda. Por último, y para ir dejando el vídeo ya por aquí, tenía que nombrar nuestra guild de MMO in-game que estará presente en Revelation Online con el nombre de Prodex en el servidor de Moonsi. En la web tienes un montón de tutoriales disponibles para iniciarte en este juego. Y hasta aquí pues mi top 10 de los MMORPGs más esperados para este 2017. Recuerda darle a like, seguirnos en nuestras redes sociales y visitar MMO in-game a diario para enterarte de todas las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!